Gózalo, así comenzamos, el más poderoso, escúchame, el más poderoso Tampora Sol, vamos a ver, échame la chamarra del famoso, la chamarra del famoso Para la bala de Santa María, ahora, en la chamarra, venga, así Venga solo, hizo, vamos a vendar la primer chamarra del famoso A la mujer más gritona de la noche Al hombre más fiel y trabajador A ver mis hermosas, la chamarra Para la mujer más fiel, échame la otra chamarra, la otra chamarra, venga Vamos a ver, aquí al lado le vamos a vendar la chamarra Primero, lado derecho, la mano arriba Baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza Lado izquierdo, la mano arriba Baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza Ahora sí, donde más grita la mano Desas, no La mano arriba, primero lado derecho Una, dos, y tres Venga, ahora lado izquierdo, venga Así, 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 así Y seis Escúchalo Sabroso Para todas las cocineras de la mayordomía De la Virgen de Junquilas y Señor Ahí Suéngalo Suéngalo Más poderoso Así comenzamos Esta noche en producción está El panónico Siempre Puro famoso a la verga Con Se va la mundo Con el panón Con el panón El más poderoso Dice El más poderoso Baila, goza Así, así, así Cumbia Mía de los zambores, sí, señor Mía de los zambores, sí, señor Ahora le vamos a regalar la playera del famoso A la banda que le va a la América Mis hermosos, la playera del famoso La playera del famoso Donde más le va a la mano La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Pero qué? ¿Sabor? Suéngalo La mano arriba, Santa María La mano arriba La mano arriba La mano más arriba Arriba, arriba, arriba San, 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 san Ese lado, ese lado Lado derecho Así, así Quizás Esta noche Pisanoma Producciones Haciendo posible lo imposible Con famoso Món Quizás Escúchalo Esta noche Llegó a los originales Villan, Luque, Choco y Alemán Para el mono Yoyobi Para el Mufi El pequeño busqués El pequeño Mateo Llegó la princesa Maite Toda la perra vida Ya se va Se va la cumbia Cumbia Así Para Frecuencia y el DJ latino Oh, oh, oh La cuarta Como para bailar Así Para la herencia del MG Desde Santa María La alta para el mundo Oh, oh Se va la cumbia A quien le sigue haciendo falta La chamarra del famoso La huaracha ardiente Oigan, se la vamos a regalar Dígame la verdad Hoy es ya jueves Ya jueves, sí, ¿verdad? A quien le hace falta la chamarra Que al rato tenga que ir a trabajar Venga, mis hermosos Donde más levanten la mano Venga Donde más eches de su madre La mano Venga Se falta la chamarra Del famoso Quiero la mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Baila, baila Goza, goza Baila, baila Mis hermosos, ahora Donde más levanten la mano Donde más levanten la mano La mano arriba Sa, 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 sa Así, así, así Suéltalo Cumbia, cumbia Suéltalo, pobo, so ¿Dónde más se pasa la gorra? No Situación Para salir a pasear Pero quiero que la baile Que la goce Cumbia Todo Santa María La alta Con famoso Cumbia Cumbia Escúchalo Escúchalo Fáil Para la mayordomía De la Virgen de Guadalupe Del Centro Saludos especial La guarda Aguante Cumbia Cumbia A quien le hace falta la gorra Quien le hace falta la gorra La mano arriba Qué, 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 qué Qué, 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 qué Queso Cumbia Queso Cumbia Pero que Cumbia 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 A ver mis hermosos La playera del famoso Así, así Se hagan laisu Ponte A quien le hace falta en la playera La mano arriba La mano arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Cumbia Sótalo como oso Uno, dos, dos, tres El más poderoso Escúchalo Cumbia Todo En la misma situación Ema para Jonito Zahir El Zahir Menor El Alex Branco El Fecho Y para los Guerreros El Laco Famoso Sabroso Y Sonido de la Combiandero TV Sala Baila, papá Oye, famosa, Anita La más bonita Tanza, la María, Cuapas de Iguacán Jessica de Lleguantepeg Los Ejos 43 El Alito Vera Raudito Estilo y Conejito Famoso Lleguen a los Panjones Lleguen a los Panjones Ojitos de Iguacán Es famoso Y Sonido Escúchalo Así, así, así Oye, famoso para Oscar y Lupita Que se quieren mucho y quieren gritar Deshacerse Ahora los Llaveros del Famoso Ahora los Llaveros del Famoso Aquí no se pasa el Llavero del Famoso Siempre es la misma situación Cuando paso por lucha A ver mis hermosas Se los reparten Vamos a aventar los Llaveros a la banda Que más se motive Pero quiere la mano arriba Venga Sa, 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 sa De este lado, acá la camina Venga, 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 venga Hasta allá atrás, hasta allá atrás Dicen 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 Ahí está mi hermosa Carol Romal Y toda su familia siempre Puro Vosa la verga Coco Y más pesas No Dicen 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 Escúchalo Suétenlo Suétenlo famosos Baila, baila Goza, goza J-j-j- случunda Así Dicen Dicen Oye famosos Soy tu fan Número uno Dicen 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 Baila, baila Goza, goza Goza Dicen 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 Para Víctor Rodríguez Que es que no vino Porque le pega a su vieja Se parece a uno que conozco Vamos a bailarlo Así Vamos a bailarlo Para la seco de mayo Y el famoso capo Es Iber Kim Laus Vaya perla Vigo poche famoso barrio Para Luzales Rodríguez La pura Treboliza Famoso Ahí está Barazao Más conocido como Timon Werner Que vino a ver a la más cabrón La pequeña Fabi Cruz Desde San Andresito con Malopan Para Sari la pistear A pistear en Micheladas La tóxica Para la florería del centro Famoso Sonido Cumbia 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 Ahí está Se va la cumbia Así Llegaron ustedes hermanos Ramírez Giovanni y Emanuel David La más hermosa Viviane Puro famoso La verga compa Cumbia Cumbia Ya se va Se va la cumbia Se va la cumbia MFN número uno del famoso Isagi Isagi Forfi Y Big Watcho Puro famoso a la verga De esas Ha llegado el momento de ponernos románticos Solamente cuatro de los temerarios ¿Ok? Dándola conmigo Es mi soledad Amarga Mi vida Cris Y cada vez Dedícasela A esa mujer que amas Que quieres Todos Quiero que le cantes Al amor de tu vida A esa mujer que amas Que quieres Que es todo para ti Cándalo Santa María Sabes bien que yo Cuarto Vivo enamorado De ti Y tú Tú eres la culpable De mi corazón Estoy sufriendo Así ¿Se acuerdan de esa? De esas No Mujeres fieles Fuerte Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? ¿Y te fuiste con él? Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Cuando pienso en ti Esa quiero que la canten Las mujeres La tristeza crece Y que se la desdiques A ese hombre que amas Que extrañas Con todo tu corazón Quisiera verte Cuando pienso en ti De a poco De a poco Como ingeniero Cuando pienso en ti Cántala conmigo Cuando te veré otra vez Mi vida Hace noches imposibles Siento un calor Más suerte Cuando te veré otra vez Mi vida Son las noches imposibles Soñándote Soñándote Ven 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 Si se saben las de Jorge Domínguez Quiero que se la dediques Por favor al amor de tu vida Unos corazoncitos Con los spots Ingeniero Enamorados Cántala conmigo Aquellos que hemos fallado En una relación Amor, amor ¿En dónde estás? Eso Amor, amor Perdóname Más suerte Más suerte No supe valorar tu amor Muerte Y fui un tonto Y te perdí De esas Amor, amor Perdóname Me he dado cuenta Que te quiero a ti Amor, amor Me equivoqué Más suerte Y muy tarde Con tu vida Aquí ya estamos las vírgenes Amor, amor Amor Ahora no tengo nada Amor, amor Amor Ahora estoy sufriendo Amor, amor Amor Dame una esperanza Por mi estupidez Ahora estoy ¿Se acuerdan de esa? Quiero que la cantes mujeres Pero en especial los hombres Pensaba encontrarte hoy Los hombres que hemos sido utilizados como objeto sexual Qué decepción Los hombres fieles, trabajadores Cara alegre no fue Y las mujeres que aún saben cocinar Besos sin emoción Un año sin verte, amor Que pasé Quiero que la canten fuerte Venga Todos Si olvidaste mi amor Dímelo 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 La última Con esta rola le dices Que le vas a pagar el coyote Y te la vas a llevar al gabacho De esas Cántala conmigo Si Poco a poco yo Muerte Te fui adorando Los escucho Hoy Sé que te amo Más suerte Eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Tú lo eres todo mi amor Respiro yo Mujeres Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Completamos el corazón Completamos el corazón Respiro Cántala conmigo Si Y por lo hago yo Te fui adorando Alguien como tú Te canta Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando De esas Mujeres fieles Mujeres fieles Mujeres fieles Mujeres fieles Mujeres fieles Mujeres fieles fieles Que seguramente ustedes Han escuchado Un disco Recuerdo Mujeres fieles 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 regresarla, pero necesito otras tres parejitas. Otras tres parejitas acá arriba del escenario. Son los licenciados Leopoldo Chepe, todos mis chocopoderosos. Para los choferes son el Trini y el Pablo Rivas. Chocopoderosos con el famoso. Así es. Para el grupo insignia. A la orden, pa'l desorden con famoso. El grupo insignia, sí señor. Dice. Cucumbumbia. Cucumbumbia. Ay me saluda la gente de Guacaluapa. Ahí están mi gente de Guacaluapa. Estudio BFF. Si rejos estaba de penta. Que se vea mi mente envía. Cuanto tiempo he de llorar. Puesta caro la experiencia de mi campo. Ay, mi gente, de Santa María la Alta, de Santa María la Alta, y mi alma está llorando. Suéltalo. Suéltalo, famosos. De esas dos. Suéltalo. Guén. Guén. A bota, 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 bó. Guén, guén, guén. Desde mi casa salí para escuchar al más chingón, puro famoso, Miguel de San Marcos. Guén, 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 guén. Mira cómo la baila, cómo la goza, el más poderoso. Llevo a la pandilla de locura estudio, a la Beto Kelly Ray. Cabe tu cariño, un amor que no he tenido. Cual que te vayas, para Tomás Parales, Iván Sido y el Chava, siempre famosos. Y soy. Fue un error haberte amado, te me estás. Capa de las manos, tu rock tanque es mi delirio. Suéltalo famoso. Ahí. Licenciado. Para qué sufrir, para qué llorar, llegaron los que siempre te vamos a apoyar. Joaquimemo y el Omar. Sonido Rugal. Famoso. Llegaron niños malditos, entre la vida y la muerte, en el futuro presente. Niños malditos hasta la muerte. Llegó la famosa Anita Mar Julio Leonel. El pequeño Uriel, ya bautizado como el Vinicalpe. Capu. Oh, la guapa. Vinicalpe. Para Rosita, la más bonita hasta donde quiera que te encuentres. Siempre te seguiré queriendo, mi Rosita, chula, preciosa. Oh, la guapa. Un beso para ti, mi amor. Un beso para ti, mi amor. Dios nos hace, la calle nos junta. Sobre ellos trece. Santa Tarecita con famoso. Un amor que no he tenido. Si eres muy franc�ito, ya muere que me mató ¡Para Llamar! para Llamar de mi Vida Ángeles de los Santos. A Samer y de Yucatán. con el flor a ver de La Navo. Una gala de las manos, tu róstal que es mi delirio. ¡¡¡¡¡¡¡DESA!' ¡¡¡¡¡angeat! Soy de famosos payasos locos La tierra está neflando, las torres derrubando Somos payasos locos Ya nos estamos reportando Tapulano Caracol Cabezón enfermo Julio Famoso Ya se va Ahí viene la de aún te recuerdo Oye mi amor Que como me gusta escucharla con famosos Ahí viene Así Oye famoso, ahorita la más bonita Santa María Guapan de Huacán famoso En sede llegó al DP Y los cerros cuarenta y tres Oigan, felicidades Le vamos a dar su regalo Por favor, una gorra y llavero por pareja Para todos los que están bailando en este programa Súper especial Mujeres Los más infieles, los más infieles son los Pero ustedes tienen la culpa ¿Saben por qué? Porque les gusta revisar el celular Pues resulta que a la hora que a ustedes se les pega la gana A ver cabrón, préstame tu celular A ver cabrón, préstame tu celular Y ahí van a revisar los chats Y resulta que su marido Las engañaba ¿Saben con quién las engañaba? Mujeres Las de este hermoso lugar de Santa María Alalta Les voy a abrir los ojos Su marido las engaña Con las de Pericotepec Pero a pesar de eso, mujeres Ustedes sí saben En realidad Lo que significa El amor Escúperos El verdadero amor No engaña El verdadero amor No te hace sufrir Y te hace llorar Pero en esta canción se grita De esas No Sí Dice Dice El verdadero amor No engaña El verdadero amor Te llamo a un baile del famoso Y te invito a tu chelita Ándala conmigo Tú sufres por alguien Que no te merece Te dejó llorar Llegaron los payosos locos La banda de San Marcos La Goyalco Famoso Porque la tierra está temblando Y las torres se están derrumbando Somos los payosos locos Nos venimos reportando Para el campo y para el halo Caracol, el cabezón, enfermo y el julio Hoy y siempre famoso Es el amor Que sufres y mueres por alguien Ándala conmigo Es el amor Así El saludo para el treble Treble Shops La pura treboliza famosa Es el amor La pura treboliza famosa Es el amor Es el amor Pero salgan a bailar Es el amor Llegó la familia Hernández Brígido Especialmente para Ismael Te amo La pura treboliza famosa La pura treboliza famosa Es el amor El saludo para todos los floreros poblanos Empezando a mi produjo La pura treboliza famosa La pura treboliza famosa Es el amor Para Guadalupe Dolores Maceda El amor de mi vida de parte de Pedro Te amo Pisas Ándala contigo Así Esta es para las mujeres más fieles Hermosas Las mujeres tóxicas de Santa María Para ustedes La familia de Luna Rosa De la familia Cruz Luna De San Andrecito Cacaluapa Famosos Un saludo para mi guacho Y de Derecho Bien Perrote El famoso Tiene sus hijos Tiene otra familia Para el buen amigo Barri Para los carniceros luchones De las carnicerías Jukilita Directamente desde el bello San Marcos La Coyaco Famosos de corazón La Coyaco Famosos de corazón Se va la cumbia Se nos escapa en el aire Para mis papás que ya me están marcando Porque me vine sin permiso Que ya me vaya a casa Pero me vale chetos Porque con famoso no las amanecemos Aunque al rato no vayan a trabajar De esas No es que no se me va a acabar Así es Un saludo para José y Pedro Martínez Los machigones siempre Puro famoso a la verdad Con Juan Pascuroso Para abajo Santa María y Taller Hormiga Aquí está Taller Hormiga Para donde Santa Teresita Con Juan Pascuroso Y en los hace la calle nos junta Son años 13 Puro Santa Teresita con famoso Hasta la tumba Con Juan Pascuroso Es el amor Antiguo Antiguo Venga Vámonos a bailar Venga Pero necesito otras parejitas Acá en el escenario Que sabe la pista Suéltalo Suéltalo famoso Escúchalo Pero sabe la bailar Así Vaya, vaya Gozo, gozo Cumbia Escúchalo Baila la cumbia de los cocos Cumbia Baila la cumbia Qué, 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 qué sabor Cumbia Qué sabor Pero qué sabor Cumbia Escúchalo Organización Cristóbal Colón De parte de las vacas hasta Puebla Capo Para mi niño sin amor Para los 46 famosos Escúchalo Baila la cumbia Qué, 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 qué Llegaron mil niños malditos Entre la vida y la muerte en el futuro ya presente Y jamaguitos con famoso Hasta la muerte Llegó la famosa Nito Mari Julio Para el onel, pequeño Uriel Y abutizado como minicapo Famoso Su ángel Y su dinero cumbia Pero te ve Que la grave para el internet Escúchalo Porque si así, porque así se toca Sonido famoso toda la vida contigo Toda la banda loca Lalita Vera, Elfos 43 y Kirling y el Raúl Martincito, Conejito Yessy de Lleguantepe contigo Tapora Sol Tapora Sol Suáltalo 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 famoso Suáltalo 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 Para sus eventos del Team F3 Toda la banda para Héctor y el Bolío Para el oso, para el Bu Y Santo Quitichuy Llegaron y separables plus Adamel Alvaro Y pura banda poderosa Grabalese usted Llegaron los Estrada y los Luna Saludo para ustedes, sí señor Los Luna M saz ojo Llegaron la familia Dolores Valerio Y se animan a bailar porque andan muy apagaros, eh ¡Párenlo a bailar! M suáltalo Para Miguel de Tlacotepec Y no se fue porque Oh, vino a ver al famoso, gracias ¡Chulpa! Se merece su gorra Especialmente para Bar el famoso Y de esas ¡Oh! Madrid se asegura pero no le hace por ver al famoso Para el coño ¡Báilalos! Suena los amores Que suena los amores Suéltalo Báilalo, gózalo Báilalo, gózalo ¡Así! ¡Eso! Oye famoso Para el caballero más fiel Más famoso Para Gary Para mis amores Flor Janlevy Emily Kaylee Así va más con el famoso ¡Oye! Se va El segundo para el padrino Roger Hasta Columbus, Ujayo ¡Saludos, Roland! ¡Ahí! ¡Es más poderoso! Para el camarón y el famoso Calistro Desde San Francisco Que ya le dio suelo ¡Hola, guapio! Y no saca nada Pa' pisciar Hoy un momento Para Porri Para Isaac Ya me se dejó famoso Pero salen a bailar Por fin Y se va la cunia ¡Vayan bailar! ¡Ahí! ¡Ahí llegó mi compadre El sonido de Scorpio Y todos están técnicos Sí, señor El más poderoso El sonido de Scorpio Ya llegó la familia Leiva Maceda Para el delcito Reyes Y su equipo Los más chingones De Flacotepe Siempre de corazón famoso En moto Nos venimos a verte famoso ¡Qué chulada! Recordando El de Otitlán De Flores Fagón Oaxaca Lito Vera Y el post 43 Contigo Oigan Se merecen su gorra Yo se las doy Yo se las doy Ahí la va Una para cada quien Por favor Hay que cuidar Eso Mis amigos Continuamos Otras tres parejitas Otras tres que bailen Esta siguiente canción Porque Todas las canciones Tienen premio ¿Ok? Tres parejitas La que más se rife Se lleva La sudadera Del famoso Pero quiero que la saques a bailar La mano arriba La mano arriba Donde más levante la mano La playera del famoso Así Así La mano arriba A ver mi hermosa Venga La mano arriba Baila Baila Gozo Por ahí ingenieros Suéltalo De este lado mi hermosa Venga Venga De este lado Venga Venga La mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Pero que saques a bailar Escúchame Así, así, así Pero que se suba a bailar otras venas Dice Para mi mamá que está en Tijuana, Baja California De parte de su hija que la quiere mucho Mami Extraño Suéltalo De parte de su hija que la quiere mucho Dice Escúchalo Baila Baila Goza Goza Suéltalo Así Cumbia 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 Escúchalo Para Ángeles de los Santos Hasta Mérida Yucatán Famosos Y un señor Dice Cumbia Baila en el chamacho Baila en el chamacho Cumbia Cumbia Dice así Llegaron mis poderosas De famosos De parte de Zeus Bebé Grábale Zeus Bebé Para inseparables Cúces de Guacapo En el famoso Baila en el Zeus Dice Así Escúchalo Básala Cumbia Dice así Me llegó mi Uber Esta noche con el manchino Deserrlando Con famoso Baila en el Uber Así 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 Mira como la bailan ¿Quién se lleva la chamarra del famoso? Se está rifando mi compacho de 60 y más Míralo nomás Así Suéltalo Llegó Llegó la pequeña lecha Mi hermosa base Vanidosos Ozan Gavacho Llegaron mis chocopornosos Para mi que es lo precioso Y el famoso Trito Y Quizás Cumbia Ahora viene la siguiente Quizás sí Así 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 Ahora escúchalo Aquí le hace falta la gorra del famoso Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Mi hermosa Venga 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 arriba 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 Famoso, ya va a tocar, familia poderosa, ya va a gritar ¡Huepa! 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 ¡Eso! ¡Escúchalo! ¡Vámonos! ¡Eso! Así, así, así Oye Famoso desde San Andrés el Bello Organización que interese De regreso a las andadas Para el Ojos Pony, Hippie, Lula, Erick, Juanito Hoy y siempre Puro Famoso a la verga, compa ¡Eso! ¡Un saludo para los barranqueros! ¡Cien por ciento con Famoso! Puro Barranqueros, puros barranqueros, puros barranqueros ¡Así! El saludo saciedad para Alfonso Montero ¡Cien por ciento sonidero desde Pasolco! La familia Montero, Francisco Montero ¡Desastros! ¡Así, así, así! ¡Báilalo! 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 ¡La cumbia de los pajaritos! ¡Cubia! ¡Báilalo! Para el señor licorero Las mejores bebidas de Santa María la Hala, eh ¡Ahí nomás! ¡Suéltalo! Un regalo de Famoso es Báilale, comadre, pero báilale Báilale ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Séntenos! ¡Se va la cumbia, sí señor! ¡Así! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Ahí! ¡Para mi hermosa cara en Roma! ¡Oy! ¡Va la cumbia! ¡Se va el sabor! ¡La danza de los paparitos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Se va, se va! ¡Para el Copa de San Miguel, que era el chino hasta el cielo! ¡Se va, se va! ¡Puro famoso papa! ¡Se va la cumbia! ¡Eso! ¡Oigan, felicidades! Todos bailaron excelente, todos se merecen un regalo. ¡Vámonos a bailar! ¡Yo quiero la mano arriba! ¡Yo quiero la mano arriba! Y con esa canción necesito, acá al frente del escenario, a dos hombres, tres hombres, tres hombres, tres hombres que bailen con nuestras hermosas bailarinas. ¡Digo tres! ¡Digo tres! ¿Por qué? Porque vamos a invitar al frente a nuestra hermosa que canta esta canción. Hoy nos acompañan las integrantes de esta agrupación que están cantando este tema nuevo. Mi hermosa Aspriego, que pasen al frente, que bailen tres hombres, mujeres, denle chance que bailen sus maridos, sus novios. Ahorita, yo las voy a sacar a bailar a ustedes. Así es que, denle chance, tres hombres de volada. ¡Vámonos a la pista! Que sabe la rueda, famoso, disco nuevo. Remasterizado. Yo me pregunto, ¿cuándo es que llegará a mi corazón ese amor de mi vida? ¡Ságanla a bailar, compadre! Grupo Pesadilla Y las famosas Pueblos Pero saben a bailar Suéltalo Suéltalo con besos Escúchalo Así, así Escúchalo Pero saben a bailar Esas No Qué sabor Qué sabor Pero qué sabor Escúchalo Baila, baila Goza, goza Y son Oye, buenos amigos Para la princesa de San Marcos Sandrita Y son Dice Mira cómo la va de esa noche Miguel de Santa Mariana Alta Báil Gozalo Escúchalo Cuando será el día Que vendrá el amor Eso no Porque traigo salo Para el copa pájaro Ay, ay, ay Soy el amor Si sé lo que me hará feliz Que se entregue todo Y no me hará feliz Oye, vamos a ver Los quinteses Llegó la bala de Cacaluapa De regreso a las andadas Para el hippie El body El body Lula Jogos 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 Oye, si sé lo que me hará feliz No va a gozar la verga Compa Escúchalo El día más burro Yo me la haré Y esperé este amor Que quiero soñar Que salen los tambores 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 Que chugos cueros Para su amidero Cumbia Pero te ves Sí, señor Grabando en vivo Grabando La mano arriba La mano arriba Baila, baila, baila Gozo, gozo Suéltalo 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 Oye, famoso Te recuerda en la cabina Gozo Y se Así Escúchalo, famoso Llegó a la familia Leiva Macedo El Azar Leiva Siempre Puro, famoso A la verga Con Y se No sé Al día que vendrá el amor Para el Estacho Con dormilones Para el Inge Dormilón Llegó mi compadre Sonido Ruga Puro, famoso A la verga Con Y todo Mi Chocopoderoso Y el Inge 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 Para ti Pilar de mi corazón Mi amor Mi vida De amor El Papa Rojo Y el Inge Y el Inge Y el Inge Y el Inge Y a pesar de todo Y el Inge Cuando llegará mi corazón Desas Para la familia Marty De Leis Esa noche para mi hermosa Yasmin Chula Para la mayordomía de la banda 2024 Vigente del barrio de Santa Tarecita Esa noche Vigente de Guerra Díganse a los Washington Allá nos vemos ¿Eh? ¿Dices? Escúchalo Llegó la familia Martínez Dolores Hasta Veracruz Vigente de los Tuxtras Soy Escúchalo Esto le pregunto a mi corazón Llegó mi hermosa El Esal Armando, Iván y Chay La comisión organizadora Gracias El de Azar Armando, Iván, Chay Sabroso Se va la Colombia En mi corazón Yo te la he dicho De la calupanlorón Me tuvo a la puerta Llegó mi hermosa Suéltalo Y me quería siempre lo dudé Para Luis Valerio de Comachoki El más locote de los barranqueros siempre Santa María la anda con famosos Así Que bonito sonidito Mira cómo lo baila la familia López Suéltalo Para Carlitos con sonido Super Charlie Desde el cuadro más chico Familia poderosa Reyes Sí Está grisando su proyecto Éxito Para el J.P. y el Puma Roja Tigre Oigan Para los que bailaron Por favor Les vamos a dar su regalo Conforme van bajando Que bonito bailaron Mis amigos Un disco nuevo Búsquenlo En las redes sociales Se llama Cuando vendrá el amor Continuamos Oigan Tres parejitas ¿Dónde está la entrada Chocopoderosos? Lado derecho Ok Del lado derecho Lado izquierdo Lado izquierdo Del lado que se puedan meter Métanse Tres parejitas La única condición es Que sean Novios Esposos O amantes Ok Porque esta canción Es especial Para aquellos que nos hemos enamorado En alguna ocasión De nuestras vidas Aquellos Que en algún momento Hemos vivido Esta canción Quiero que se la dediques Esa mujer especial Y que le cantes al oído Pero quiero que la grases Que la bailes Que la disfrutes Pero a manera de cumbia Otra canción cantada por el día Y chingol Desaz ASI Escuch feel Que, 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 quehh Qué sabor Qué sabor Pero que Sabor Escúchalo Faltó, gózalo Para carranitos hueva ya presente Mi famoso Luber hasta Orlando Sábalo Me digas ahora y dile Faltó, gózalo Inocente Llegó la mayordomía del barrio de Santa Teresita 2024 Don Miguel de Guerra Dica en Seattle, Washington Famoso Cándalo conmigo No sé qué pasó Ya llegó mi Toñito Gasta Desde Los Ángeles, California ¡Famoso! ¡Famoso! Estás sufriendo Quiero Regresar atrás De ahí salimos a Santa María y llegamos Para que vean famosos cómo te apoyamos ¡Famoso! 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 Llegó mi niño Luqui Chango y Alemán ¡Famoso! 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 Poco a poco y yo Te fui adorando Para Isaque y Porfi Ya besarme con el Starbucks ¡Famoso! ¡Hola Guperformo! ¡Gátalo conmigo! ¡Eres mi vida! ¡Vida! Eres mi soy Y eres el spa ¡Fsun deadly por favor! ¡Eres! ¡Dedícate el aire! ¡Vola el agua! ¡Vida! Eres mi sol Y eres el spa Aquí cantamos los enamorados Y poco a poco yo Te estoy adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo De esa marquita salimos Para escucharte famoso Para la vida contigo en el corazón Llegaron las tres princesas sandritas Mi princesa Sandra contigo Para ti Y el chiflido de los hombres fieles y trabajadores Con esta rueda contigo Que la amas, que la quieres Que es todo para ti De esas dos Escúchalo Y el chiflido de los hombres fieles y trabajadores Venimos a apoyar al chiflido de las caminas Llegó el famoso Chris El sonido faraónico, sonido Géminis El sonido Kiki's Y eres el ánimo de que la mujer Escúchalo Para Poblito, Blaviboy, te pago como famoso Sabroso Y eres el aire que Para Roberto que se encuentra en Los Ángeles, California Después del amor de su vida Y poco a poco yo Te estoy adorando Alguien como tú ¿Quién se lleva el chaleco del famoso? ¿Quién se lleva la chamarra? Dice así Se está rifando, eh El de gorrita y el de chamarra gris Báilale mi niño de sudadera Báilale papá Báilale papá Somos Para ti Se va la copia Así Para la persona que llegó a cambiar mi vida Para salir Te amo A Santa Egua A Puebla Que bonito saludo, eh Hola Se va Hola Para el baño de Santa Teresa Llegaron con mi galletas y las chicas sin amor El sonido Scorpio Oiga 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 Que bonito bailaron, eh Pero lamentablemente solamente una pareja Se lleva la chamarra del famoso ¿Y saben quiénes son? Los que se ve que son readictos al sexo sin protección, eh Porque la agarraba de la nalga cada rata y la va con pancha para usted Y para Ay, perdón Se la pasamos con cuidado Y para su esposa una gorra y la va Eso Ahí está Y para nosotros Vámonos a bailar hoy Escúchalo Pero saben a bailar Cumbia Pero saben a bailar Que, 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 que Que sabor Que sabor Pero que sabor Así Toda la fruta de parte de Gironata Un saludo para Damiro Guadalupe Que se encuentra en Oaxaca de Juárez Hoy y siempre Puro famoso a la verga Cumbia Así Más ola Para Corporativo Padua Y apreciate con famoso Dos fan número uno Ahora escúchala Ahora dedícasela Y dile Prepáratele, coingeniero Dile Vuelve 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 Mi amor Escúchalo Este es el sonido Amantes Amantes Vaya mamasa para mi mami que se está en cuenta en tu Jijuana, Baja California, de parte de su hija que la quiere mucho. Te amo. Te desagradecí del bello, familia Salvador Méndez. Y siempre, puro famoso a la verga. Escúchalo. Yo no quiero dejarte ir. Para nadar el cruz, que vino a ver al famoso te amo. Por favor, te confino amor. Se llama vuelve. No me dejes, no me dejes ir. Para vermos a Carol Román, hoy su familia. Lleva la marina Flora López, el trajo de pez famoso. Y reportándose en tu cabina, famoso Mario de las 5 de mayo. Mi compadre Tiki, siempre. Puro famoso a la verga. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Escúchalo. Mira cómo la baila, la goza. Sé que hemos tenido muchos problemas últimamente. Y que yo no estaba caído en ti. Así. No tenemos, por eso, esta historia. Sabes, te amo. ¡Escúchalo! Un cumbia, cumbia, cumbia. Un día especial. ¡Hasta la banda! Se llama Vuelve mi amor. El éxito viral en el TikTok. ¡Dice! Como extraño tu mirada, tu mirada en la boca. Elizabeth Fuerta, al número uno de famosos. Conta solo siete años de esas. ¡Oh, oh, oh! Como extraño tus caricias y todas esas sonrisas. ¡Escúchalo! Vuelve mi amor. Esa noche dinastía Villanueva. Sonido Mr. Boyce. Zamanos presente. Las famosas salchicumbias. Sonido travieso. ¡Así! Sonido de cumbia. Sonido de cumbia. Sonido de cumbia. Sonido de cumbia. Así, así. Sonido de cumbia. Para el amor de mi vida, Alejandra. ¡Te amo! De parte de su esposo, Jonathan. Mi pequeña Karen. Amor, amor. Sonido de cumbia. ¿Dice? Sonido de cumbia. Sonido de cumbia. De la familia López Hernández. Hasta San Marcos Laco y Alco. Famosos. ¡Sí! 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 Fugitiva! Hasta la próxima.